Hola chicas, bueno acabo de grabar este look y ya estar montado o estará por montarse y es, bueno tengo la boca azul porque era un video tutorial de... Bueno mejor, bueno que tengo los labios, tengo el famoso Lime Crime, el famosísimo LILAC, este se llama DILILAC Hoy les voy a hablar de las pulseras BCBG, no todas son BCBG pero son la copia y les voy a hablar de cómo se usan, dónde comprarlas, qué les recomiendo y qué no les recomiendo Ok, lo primero, esta es la original, esta tiene un valor de 18 dólares y pues bueno, aquí está el botoncito que es original, esta dice SWEET y es color azul Chicas, las originales para que no las engañen es súper dura y súper grueso el cuero Ok, tiene su botoncito grabado con BCBG, no sé si se ve ahí Aquí se ve mejor, bueno ahí tiene un logo que es BCBG, ok Que dice BCBG Generation y tiene como una estrellita loca Son de pulsera pequeña De muñecas pequeñas Mira cómo lo tengo que poner yo Y queda así Ok Esa es una copia Después están Esta es la original Después están las copias chinas Que les voy a mostrar una Y es esta Esta dice LOVE Miren que las letras El cuero no es tan grueso Y es súper flexible Y el botoncito viene No tiene nada escrito Vale Después está una copia, creo que hindú Sí, creo que hindú Estas son hindú Estas tres De la India viene O de Taiwán Ay, yo no sé, no me acuerdo ya Bien, pero hay una diferencia entre esas Y las chinas Ok Estas son las chinas Y como pueden ver Son un poquito más delgadas que las hindú A mí me gusta lo personal Entre la original, la china y la hindú A mí me gustan las hindú Porque son súper flexibles Son como de muñeca un poco más grande Pero, ¿qué es lo malo? Las hindú Solo copiaron dos frases Hope Y love Sin el corazoncito Estas son las dos frases que ellos copiaron Las copiaron que sin varios colores Pero esas son las dos frases Que ellos copiaron Y las letras son redonditas Por los dos lados No son planas Ahora Las chinas Hay una cosa que no me gusta Que tiene como mucho espacio Y se van Esto, ¿ves? Como corriendo cada rato Bueno, este como que... No sé Pero se mueve mucho Y eso se ve como feo No sé No se ve tan bonito Pero me gustan Entre todas me quedo yo con las hindú Porque las hindú cuestan alrededor de 8 dólares Les cuento Ok, este yo lo compré en Ross Y me salió en 5 dólares con taxi Y todo perfecto 5 dólares Muchísimo más barato que la copia Y es la original Pero ya están escasas De hecho, esta me costó meses conseguirla Y solo conseguí una en mi Ross local Otra cosa que les digo Yo me quedo con las hindú Porque son 8 dólares Y son fáciles de usar Ahora ¿Cómo se ponen estas pulseras? ¿Cómo se ven bonitas? Si te las pones todas juntas No se ve nada bonito Yo me las pondría de dos en dos Por ejemplo Sweet Love Y trata de combinar Que digan algo que tenga que ver Por ejemplo No vas a poner Hay unas que dicen Yo no me la compré Porque yo no me autodomino Bitch Bitch es como ramera No sé si me vayan a quitar el video Por eso Pero Yo no me pondría Esa palabra con B Imagínate que te pongas Love La palabra con B Bueno, de hecho yo no entiendo O te pongas Faith Que significa fe Con esa palabra Es como Ok Bueno, pues ustedes saben Que los americanos Tienen otro tipo de cultura Ya que las palabras No tienen efecto Bueno O La otra forma de combinar Las que las llevan Todas las gurú Todas las Y de hecho La La página y todo Te lo vende así Es que te pones Tu pulsera Y después te pones Un reloj dorado Si las letras son No sé si hay dos Yo no he visto Otro color de metal De letra O sea Solo las he visto con dorado Si he visto otros Colores de cuero Y de hecho tienen Las visibilidades Tienen un pocotón de frases Ah, eso es otra cosa Las copias chicas Solo dicen Tres, cuatro frases Eso es todo lo que yo he encontrado Tres, cuatro frases En cambio La visibilidad Lo bueno que tiene Aparte que son machosas Son chiquitas y todo Pero tienen mucha cantidad De 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 mensajes Y yo me las coloco así Y de hecho Casi todas las gurú Se las colocan así Y en las páginas de moda Así las venden Se ve súper lindo Súper elegante Así los dos puntos Bueno Y les muestro las que yo tengo Yo tengo esta Azul marino Esta es la china Y dice Fade Y saben que es china Porque los espacios Y son planitas Por Por detrás Tengo China también Tengo la que dice Love De la hindú Tengo otra Love Salen No Y bueno chicas Estas son Todas mis BCBG Breastlets O como le dicen Y bueno Estas las venden En rose Mucho más baratas Porque Tienen un detallito Como pueden ver La de esas Es mucho más Chiquita Con respecto A todas las letras Y por eso es que Las venden A Cinco dólares Todo lo que venden En rose Tiene un detallito O está fuera de temporada Chicas Cómprenselas Que ustedes quieran No invierten tanto Solo porque sean BCBG Cómprenselas Porque les gusta Porque las quieren lucir Y no tienen que tener Tantas como tengo yo O tienen un pocotón De personas Pueden tener Una con una pasta Y no tienen que Ponérselas Juro con un relo Michael Cross Miren el mío Es marca Lo que sea Me costó 20 dólares Es súper barato Comparado con Con el Michael Cross Pero Para lo que yo uso Los relojes O sea Yo me los compré Para poderlas combinar Con eso Que importa que sea Chimbo O lo que sea Chicas Esto es todo Es como un pequeño Clique De fashion Simplemente Para Para no sé Capaz alguien Tenía Curiosidad De cómo se combinaban Estos Y bueno Yo les dejo este video Espero que lo disfruten Todas mis redes sociales Están abajo Y si les gusta Este tipo de fashion De cómo combinar Las cosas Exactamente Especialmente Los accesorios Déjenmelo en la cajita De comentarios Y yo Encantadísima de cumplir Y si no les gustó Pues déjenmelo saber Para sacarlo inmediatamente Del canal Porque este canal Se hace lo que ustedes digan Un besote chicas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!